Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana, 6 de septiembre. Tenemos suerte 7, tienen que girar las cartas para poder obtener recompensas. Luego tenemos premios de inicio de sesión dobles con estos materiales. También tenemos gasto total gastando diamantes y gasto total gastando diamantes podrán obtener estos materiales. En el Easy and Check-in podrán obtener estos materiales. Luego tenemos primera recarga. Realizando una recarga pueden obtener estos materiales. Y en Sacudida Feliz tienen que utilizar diamantes para poder obtener puntos. Aquí tienen la referencia de puntos que podrán obtener. Y en la tienda de puntos podrán comprar estos materiales con los puntos que pueden obtener. Aquí lo muestra, pues veremos si aparece. Aquí está a punto de aparecer. 1, 4, 3, 2, 1, y aparece. Bueno, no aparece nada, así que... Bueno, aquí tenemos... A ver si me muestra. Es un fastidio el internet de este lugar, así que... Bueno, al parecer no me quiere dejar mostrar. Ahí está. Tenemos estos materiales en la tienda de puntos. Luego tenemos el Frisbee. Realizando giros de Frisbee podrán obtener estos materiales. Y realizando cierta cantidad de giros de Frisbee pueden obtener estos materiales en la recompensa de objetivo. Nuevamente, pues tenemos que esperar un rato. Aquí tenemos estos materiales. También tenemos clasificación de puntos. Tienen que realizar 20.000 puntos para ingresar en la clasificación. Y podrán obtener los materiales que tenemos aquí. Recuerden que para obtener los puntos tienen que realizar giros de Frisbee. Así que allí pueden obtener estos materiales. Aquí tenemos estos materiales. Tenemos fragmento de Alma Tirana de Gu... De Guiverno. Aquí hay. También tarjeta de activación. Otros materiales más. Y tarjeta de activación. Luego tenemos las actividades. Realizando estas actividades. El consumible gastando diamantes. El de recarga. Recargando diamantes. Y puntos totales. También recargando diamantes. Podrán obtener estos materiales. Y también tenemos el millonario con 10 intentos gratis. Que pueden utilizarlos para poder obtener estos materiales. Y también pueden comprar dados con diamantes. Así pueden obtener estos materiales. A ver que nos salen. Y también tenemos la recompensa de objetivo. Realizando cierta cantidad de vueltas a lo que es el millonario. Podrán obtener estos materiales. Aquí tenemos estos materiales. Así que nada gente. Eso es todo lo que viene para mañana 6 de septiembre. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nos vemos. Chau chau. Ok.